Imágenes del momento en que peritos entran a la casa del Fundo Aguas Buenas para iniciar una investigación que permita dilucidar la muerte de dos carabineros en ejercicio. Los hechos ocurrieron en la región de la Araucanía, específicamente a 19 kilómetros de Freire, y donde el cabo primero Rodrigo Pérez Aldivia y el policía Anselmo Tocón Leymán perdieron la vida. Uno era de Río Bueno, región de los Ríos, y el otro de Puerto Montt. Por lo mismo, la institución en la provincia de Yanquihue se mostró dolida por esta situación. El carabinero Anselmo Tocón proviene de esta zona, tiene su madre acá en la región, también su novia, su niño, y como le digo, está lamentablemente la institución enlutada por esta trágica noticia. Regresó el año pasado del grupo de formación Ancud, personalmente estuve en esa ceremonia de egreso. Hablé con el jefe de grupo de Ancud, un carabinero responsable, bien dedicado, bien profesional, bien comprometido con la institución. Lamentablemente, esta circunstancia, como le digo, en la cual fallece, realmente nos impacta como institución, un chico joven de 24 años, el cual, como le digo, dio su vida por el servicio que realiza en la institución hacia la sociedad. Los funcionarios realizaban un turno de resguardo del fondo en el marco de un recurso de protección establecido por la justicia. Fue ahí y donde, para sortear la fría noche, habrían encendido un bracero al interior de una casa sin percatarse que la inhalación del monóxido de carbono les ocasionaría la muerte. Por disposición de la familia, sus restos fueron velados privadamente, primero en su domicilio, para luego ser trasladado al grupo de formación en la capital regional de Los Lagos, instancia donde se rendirá honores. Sus funerales están contemplados para este viernes.